Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Publicación reactiva de Demet Özdemir, solo el rosa es suficiente para alegrarte y a tus seres queridos. Demet Özdemir, una de las actrices más populares y exitosas de Turquía, volvió a causar un gran impacto en las redes sociales con su última publicación. Al compartir sus fotografías tomadas en la atmósfera mágica del invierno en el día de su cumpleaños, la famosa no olvidó transmitir un cálido mensaje a sus seguidores. La nota de Özdemir, solo el rosa es suficiente para animar a tus seres queridos mientras compartía una foto tomada en la nieve, hizo que muchas personas pensaran profundamente. Entonces, ¿a quién iba dirigido este mensaje? Esta pregunta se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes sociales. La asociación de Demet Özdemir de su pose con rosa y amor creó muchos signos de interrogación en las mentes de sus seguidores. Mientras algunos pensaron que este mensaje era solo una expresión general de alegría y amor, otros percibieron estas palabras de Özdemir como un mensaje para alguien especial. Se pensó que podría ser un gesto hecho a alguna de las novias o amigas cercanas del famoso actor, quienes se encuentran entre las personas con las que tuvo una relación cercana en su vida. Sin embargo, el hecho de que Demet Özdemir normalmente mantenga en secreto los detalles de su vida privada hace que sea difícil encontrar una respuesta a esta pregunta. Mientras los seguidores esperan ansiosos el detrás de escena de este misterioso mensaje, se sabe que Demet Özdemir ha estado trabajando muy duro últimamente y concentrándose en sus proyectos. Por tanto, parece difícil tener información clara sobre si hay alguna evolución en la vida romántica del actor en estos momentos. Sin embargo, millones de seguidores de Demet Özdemir siguen de cerca sus publicaciones, tratando de no perderse las pistas que puedan dar una declaración sorpresa en cualquier momento y resolver este misterio. La respuesta a esta pregunta, que todos esperan con impaciencia, puede surgir inesperadamente en los próximos días. Si bien aún no hay una explicación sobre este misterioso mensaje de la famosa actriz, los usuarios de las redes sociales están esperando saber a quién le envió el mensaje Demet Özdemir. Se espera con impaciencia cuando se revelará el velo de secreto que subyace a este romántico mensaje de Özdemir. Para seguir la evolución de esta misteriosa publicación de Demet Özdemir, todos los ojos están puestos en las cuentas de la famosa actriz por ahora. Si bien la esperada declaración sobre esta impresionante publicación de Demet Özdemir emocionó a sus fanáticos y al mundo de las revistas, también es un hecho que la famosa actriz ha fortalecido su lugar en la agenda con sus alegres celebraciones de cumpleaños y sus poses bajo la nieve. Los ojos esperan las futuras declaraciones sobre el puesto de Özdemir. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.